Bueno, muy buenas, muy buenas, yo soy Kevin y ese es mi primer video en YouTube, les voy a contar algo, cuando veo un CC10, él es mi primo nuevo, pero subió su primer video, y yo quiero ser YouTuber, bueno, yo tengo 11, pero el 26 de abril va a ser mi cumpleaños. YouTubers, espero que voy a subir muchos videos, Minecraft, GTA V, Latakota Zombies, muchos tipos de juegos, bueno, este es mi primer video, y yo soy Kevin, y mi cumpleaños es Cano y Ciso, así que aquí estoy con mi amigo, bueno, el Cesar Cano, ¿ustedes vieron el primer video? Si no lo vio, lo puedes dejar aquí en la descripción, bueno chicos, eso es todo, nos vemos a la próxima, adiós.